Y hoy en Mi Negocio conoceremos el empuje de la mujer emprendedora y empresaria que se refleja en dos ideas exitosas. Los helados muyuchi de Ayacucho y las empanadas de Mapis and Mapis. Gente por aquí, gente por allá. Sí, hacia allá vamos, a la sección postres de Mistura 2011. Esta vez, ¿a quién conoceremos? Hola, ¿cómo estás? Acá trabajando con Gastón Apurio, gustosa, nosotros alegres de haber venido por primera vez acá a Lima a la Feria de Mistura, que es 2011. Y estamos full acá vendiendo nuestros helados muyuchi, que es reconocido a nivel mundial. No se trata de queso helado. Los helados muyuchi son preparados a base de leche fresca, ajonjolí, coco, esencia de vainilla, canela y clavo de olor. Y a la hora de servir van acompañados de airampito y de barquillos, hechos de harina especial con anís. Los helados muyuchi tienen más de 80 años de tradición en Huamanga y en la fiesta de Semana Santa es la temporada alta. Y solo se venden en la Plaza de Armas de Huamanga los sábados, domingos y días feriados. Elizabeth, una mujer emprendedora, empezó en el negocio de los helados muyuchi hace 15 años. Somos como siete muyucheras en Ayacucho que vendemos en la misma plaza de Huamanga. Muyuchi es en quechua y casi ya no es lo que uno da vuelta a la olla. Sin embargo, en la Plaza de Armas de la ciudad hoy en día no está permitido vender. Y es por eso que en esta ocasión, Elizabeth aprovecha para hacer un pedido a las autoridades correspondientes. Yo quisiera que el alcalde de nuestra ciudad de Huamanga y el presidente regional, señor Oscorima, quisiera que nos apoye, que estos helados no desaparezcan. En esta feria gastronómica conocimos también a otra mujer emprendedora, María del Pilar Zagal, más conocida como MAPI. Es de allí el nombre del negocio MAPI San MAPIS. Una empresa netamente familiar que ofrece al público empanadas con una característica especial. Siempre full relleno que es la característica, con una masa crocante y muy delgadita, muy seca, como para que el cliente jamás se queje de que fue algo grasoso, sino muy crocante. Y tenemos 15 sabores, seguiremos creando más. Vienen con cremas de la casa, todas originales, como la cantonesa, la jalea de ají, la salsa chimichurri para la parrillera. Es su primera vez en mistura y MAPI se siente más que feliz. A ella le encanta la repostería y la cocina, así que vio allí una oportunidad para emprender el negocio. Bueno, empecé probando sabores, empecé con lomo, que yo dije que no sea carne molida, que la gente sepa que es lomo. Entonces el lomo picado en trozos, hice la de lomo con su rodaja de huevo duro. Invité a la familia, a los amigos, les gustó mucho. Y entonces, como te digo, empezamos con la ayuda de mi esposo. Al año vimos que la cocina nos quedaba muy chica. Entonces vino mi hijo de México, que es economista, y comenzó a ayudarnos en la parte financiera y nos dijo no, un local de producción. Hace tres años que abrió su primera tienda en Miraflores y luego en San Isidro. MAPI San MAPI, además, tiene empanadas para todos los gustos. Destacan cuatro sabores nacionales. Empanada a la norteña con salchicha huachana y huevos revueltos. Empanada de ají de gallina, de chicharrón con camote frito y de humita dulce, que es la estrella. ¿Qué tal te parece, Corozo? Muy rica. ¿Cuántos años tienes? Once. No, no. No, no.